Nos encontramos en el interior de la pirámide de Huesca... ...el edificio que albergó hace 50 años... ...la Universidad Laboral de Huesca... ...estamos por lo tanto de aniversario... ...es un edificio icónico para la ciudad... ...actualmente alberga tres centros... ...uno de secundaria, uno de formación profesional... ...y uno de grado universitario... ...con no menos de 1.700 alumnos... ...para hablarnos de la conmemoración de estos 50 años... ...y de otras muchas cosas... ...hemos contado con Fernando Mur... ...el director del centro de secundaria... ...la fundación de una universidad laboral hace 50 años... ...supuso verdaderamente un revulsivo enorme... ...tanto para Huesca como para el conjunto de Aragón... ...¿no es así? Claro, tenemos que pensar que esta universidad laboral... ...está configurada para 1.200 alumnos en máxima ocupación... ...y que Huesca en los años 70, finales de los 60... ...tenía unos 30.000 habitantes... ...o sea, supuso una entrada de población muy grande... ...en Huesca, que por las tardes todos los alumnos... ...iban a la capital y hacían pues el gasto correspondiente... ...en tiendas, supermercados, bares... ...era un impacto muy grande. En ese sentido, supuso un fenómeno de democratización de la enseñanza... ...verdaderamente exponencial en relación a los tiempos precedentes... ...¿no es así? Claro, tenemos que situar esta creación de universidades laborales... ...en aquella época, en el inicio de esa etapa de industrialización de España... ...se crearon en un plazo de unos 15 años... ...de 21 universidades laborales... ...que daban acceso pues a muchos alumnos, hijos de trabajadores... ...que no tenían centros escolares en su localidad... ...y les facilitaba pues ese acceso a la educación... ...estaban en régimen de beca... ...por parte del Ministerio de Trabajo... ...y tenían el acceso pues en un centro educativo... ...pues también con la residencia... ...y tenían acceso a algo que en sus localidades de origen no podían tener. Verdaderamente este edificio, como comentaba en mi presentación... ...es un icono de la arquitectura de Huesca... ...te voy a pedir por favor que me acompañes hacia los tejados... ...para que podamos observar todo el diseño arquitectónico... ...y me explicas un poquito mejor cómo se construyó. Perfecto. Vamos para allá, gracias. Fernando, nos ubicamos encima de los tejados del edificio... ...este edificio que es emblemático de la ciudad de Huesca... ...y que tiene realmente una estructura arquitectónica magnífica... ...hablarnos un poquito de ella. Bueno, pues es un edificio diseñado por el arquitecto don José López Anón... ...que ha estado con nosotros para este 50 aniversario... ...el diseño, él nos ha contado ya varias veces que hemos estado con él... ...pues que cuando vinieron aquí a ver el terreno... ...se encontraron con una superficie muy amplia, son 40 hectáreas... ...¿Nada menos? ...no había absolutamente nada en el terreno... ...y que decidieron hacer algo que ocupara mucho espacio... ...de hecho, pues una superficie construida de 30.000 metros cuadrados... ...si observamos ahora por los tejados... ...pues vemos que la distribución de las aulas... ...entre cada aula y otra aula y un jardín entre medio... ...que también hace años aprovechó de hacer obras de arte en esos... ...y que da mucha luminosidad a las aulas... ...genera menos molestías de ruido entre una y otra... ...y da una calidad ambiental y un bienestar aquí en el centro... ...que se valora mucho por parte de todos los que trabajan aquí. Justo a nuestra espalda, Fernando, este asfalto de Roldán... ...¿tiene algo que ver con el diseño de este edificio? Tiene mucho que ver, de hecho, don José López Anón... ...siempre ha manifestado que cuando él vino por la carretera de Huesca a Zaragoza... ...venía de Madrid... ...pues vio que tenía que hacer un edificio muy extenso... ...y algo que contrastará con unos mallos... ...con unas montañas que veía ahí al fondo... ...que es el Salto Roldán que tenemos aquí... ...entonces él decidió hacer algo que contrastará... ...y en ese momento pues decidió hacer con su compañero... ...con Luis Laorga, decidió hacer una pirámide... ...como emblema del centro... ...que se ha quedado como emblema para siempre... ...y que da nombre a los centros actuales. Fernando, enhorabuena por estos 50 años... ...en este magnífico espacio de memoria para Huesca y para todo... ...y por 50 años más. Muy bien, gracias.